Bueno, hola a todos y muy buenas traders y lo primero de todo siempre un saludito a todos esos guapos y guapas de la comunidad de Trading Forex SP y hoy vengo a traer una estrategia que es de creación propia al igual que la creación propia que hubo de Nihilis EasyTrend V2 Hoy traemos la estrategia de Trading Forex SP Made Easy Como sonará el nombre es una pequeña variante pero bastante mejorada de la estrategia de Dan Malone que es Trading Made Easy Como veis el nombre es muy similar así que le debemos todo el agradecimiento a Dan Malone por esa estrategia tan buena que por cierto la vais a tener disponible aquí en la página web, la tenéis aquí en el apartado de estrategias y aquí tenéis un conjunto de estrategias que a lo largo de los años he ido publicando en la página web y de todas las cientos y quizá miles de estrategias que podéis encontrar en las redes sociales, en Forex Factory, en Youtube estas son para mí las mejores estrategias que he podido probar y comprobar hasta el día de hoy así que os voy a recordar que tenéis la estrategia Trading Made Easy también aquí que también os la recomiendo ver, tenéis todo el vídeo de la estrategia, tenéis la descarga gratuita y tenéis todo el artículo y el post en donde aquí queda muy bien explicada Muy bien, hoy vamos a presentar la Trading Forex SP Made Easy, esta pequeña variante y primero vamos a ver cómo se puede descargar esta estrategia vais a tener próximamente este vídeo aquí y colgado en Youtube que es este vídeo que estamos haciendo ahora mismo la vais a poder descargar desde Gumroad, es esta página web desde donde se realizan las descargas aquí tenéis el precio de sugerencia 1€ que lo podéis poner a cero sin ningún problema y es totalmente gratuita, bienvenidas sean las donaciones que podéis hacer y aquí tenéis una breve introducción por aquí vais a poder hacer la descarga en la descarga vais a ver que tenéis un conjunto de indicadores plantillas en las cuales vais a tener que cargar esos indicadores en la carpeta de indicadores de vuestro MetaTrader 4 y luego cargar estas plantillas además viene también un PDF que lo podéis descargar aquí que es el que vamos a ver en el día de hoy un PDF en donde viene toda la explicación de la estrategia así que sin más preámbulos vamos a explicar la estrategia nos vamos a acompañar de lo que es la página web donde aquí está totalmente descrita al igual que vais a poder ver en el PDF bueno, lo primero que decir es que aquí vamos a leer el texto que he puesto que después del trabajo de años de pruebas de distintos sistemas de trading usados en distintos foros, chats, redes sociales y otras estrategias creadas por traders de renombre que han logrado crear estrategias sencillas, simples, rentables y demoledoras esta estrategia une lo mejor de los distintos sistemas que podemos encontrar en internet con el uso de unos pocos indicadores, unas reglas de entrada y salidas así como invalidaciones definidas he conseguido desarrollar un sistema propio que es capaz de identificar las tendencias, los procesos de acumulación y distribución los engaños de mercado y el momentum en las siguientes páginas encontrarás la explicación y desarrollo de todo el sistema y por qué es usado de forma con coherencia y sentido filtrando el ruido de mercado y dando oportunidad tanto a traders experimentados como principiantes a disfrutar de una estrategia sencilla y simple que aporta muy buenos resultados muy importante es que esta estrategia puede ser usada en todos los activos y marcos temporales obteniendo mejores resultados en los timeframes de una hora principalmente cuatro horas y principalmente diarios esta estrategia está basada en los principios de Trading Made Easy donde tenéis aquí el enlace también a la estrategia de Den Malone y la estrategia Nihilis EasyTrain V2 creada por el forista de Forex Factory Nihilis pero EasyTrain V2 es la variante que yo cree y que también tan buenos resultados da que por cierto la vais a encontrar al final de este vídeo si todavía no la conoces no te la pierdas espérate y te la voy a dejar por aquí arriba también en un enlace para que cuando acabes este vídeo puedas ir allí y continuar viendo estas estrategias muy bien vamos a ver primero los indicadores que se conforman esta estrategia está formado por MA Ribbons Fillet Allers que no es más que cruces de medias móviles las velas del tipo Heikinashi lo cual nos va a quitar mucho ruido de mercado con las velas japonesas TMS Angleator que es un indicador que es usado con la estrategia de David Pivots que también la tenéis de los puntos pivote muy buena el indicador TDI un indicador súper versátil formado por el indicador RSI sobre su propia media móvil las bandas de Bollinger y una Market Base es decir una línea de tendencia principal luego tenéis un indicador de creación propia que viene también en la descarga que es Trading Forex SP Ultra ADX es el mismo indicador que Nihilis Ultra ADX pero con unas pequeñas variaciones y mejoras que van a mejorar bastante el sistema y por último a Lens Bebe Squeeze que también es el indicador Bebe Squeeze es lo de las bandas de Bollinger que nos va a ayudar a ver los procesos de acumulación y distribución y no operar dentro de estos procesos Trading Forex Ultra ADX nos va a permitir ver el momentum y la fuerza mediante el indicador ADX el TDI va a ser la base de nuestra estrategia TMS Angleator nos va a permitir y aquí lo estamos viendo vamos a leerlo de nuevo MA Ribbons nos va a indicar la tendencia principal Heikinashi nos va a quitar el ruido nos va a mostrar la tendencia de las velas el TMS Angleator nos va a permitir en modo Multi Time Frame el indicador TDI TDI nos va a dar las señales de entrada y salida la tendencia, la volatilidad y el momentum Trading Forex Ultra ADX nos da momentum impulso, tendencia y filtros falsos, movimientos muy importante y Aliens Web Squeeze rangos de precios y explosión del momentum al igual que también nos va a filtrar esos procesos de acumulación y distribución en los cuales no vamos a tener que operar muy bien, pues aquí ahora pasamos a una serie de imágenes en donde vamos a ver la descripción de los indicadores voy a acercarlo un poquito más para que podamos ver de lo que estamos hablando tenemos las velas Heikinashi por un lado tenemos el indicador TDI en esta ventana inferior tenemos las medias móviles formado por el indicador MA Ribbons que como veis está mucho más claro y mucho mejor dibujado tenemos por otro lado el indicador ADX mediante el indicador Trading Forex SP Ultra ADX y tenemos las bandas de Bollinger mediante el indicador BB Squeeze y por aquí tenemos el TDI en forma de Multi Time Frame que si queréis saber más sobre este formato del TDI en Multi Time Frame os aconsejo también pasaros por la estrategia de David Pivots que la tenéis en la página web de Trading Forex SP tenéis muy buenas estrategias para mí las mejores durante todos estos años son las estrategias que yo he ido probando y son para mí las que mejor funcionan, sinceramente bueno, vamos a ver las reglas de los indicadores indicador TDI por encima del nivel 50 es alcista por debajo del nivel 50 es bajista por encima del nivel 68 una posible zona de reversa por debajo del nivel 32 posible zona de reversa lógicamente al alza por encima de la Market Base línea alcista por debajo de la Market Base Line sería bajista si el TDI rompe las bandas de Bollinger por encima del nivel 50 si llegara al 68 indica una gran volatilidad alcista y si el TDI rompe las bandas de Bollinger por debajo sale de las bandas de Bollinger por debajo del nivel 50 sin llegar al 32 indica que es bajista también usaremos las medias móviles si su cruce y color salmón indica tendencia bajista su cruce y color azul indica tendencia alcista Ultra DX color verde indica fuerza alcista color rojo indica fuerza bajista color gris indecisión esto lo tenemos claro BB Squeeze color rojo indica rango del precio color verde indica tendencia definida una larga compresión en color rojo indica un gran movimiento se avecina como decía el gran Forex Alien luego tenemos TMS Angleator que tenemos que tener unos pequeños tips en cuenta el grado de separación alto indica una gran volatilidad luego lo veremos color rojo indica cruce TDI bajista en ese time frame color verde indica TDI alcista en ese time frame vamos ahora con las reglas de entrada para compras condiciones en compras normales TDI por encima del nivel 50 TDI por encima de la market base ADX verde BB Squeeze verde cruce de la media alcista cierra vela positiva encima de las medias debe cerrar cierre positivo condiciones en compras potenciadas vamos a ellas divergencia bajista en el TDI luego veremos un ejemplo cruce TDI de la market base ADX en verde BB Squeeze verde cruce de la media alcista y cierre de la vela positiva encima de las medias de las medias importante que si también no sabéis usar todavía el indicador TDI lo tenéis aquí todo un vídeo explicativo dejar que os lo os lo ponga por aquí un momentito que lo tenéis por aquí indicador TDI que también hay un vídeo totalmente explicativo de cómo funciona todo el indicador TDI todos sus secretos todo, 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 todo lo tenéis aquí muy bien explicado también os recomiendo verlo porque la verdad que es una pasada de vídeo y de explicación en el artículo así pues vamos a seguir con esta estrategia tenemos ya definidas las reglas de compra y por lo tanto las reglas de venta van a ser las mismas pero en sentido opuesto TDI por debajo del nivel 50 TDI por debajo de la market base ADX rojo BB Squeeze verde cruce media bajista cierre vela negativa por debajo de las medias y condiciones de venta potenciada sería divergencia alcista en el TDI cruce del TDI de la market base ADX rojo BB Squeeze verde cruce de media bajista cierre de vela negativa por debajo de las medias si vemos la diferencia entre una venta o compra a una venta potenciada una compra potenciada es que conlleva una divergencia del TDI esto es importante y no tenemos en cuenta en este caso de la venta potenciada ni la compra potenciada el cruce del nivel 50 no lo tenemos en cuenta son dos pequeñas diferencias ahora vamos con las reglas de salida para las compras condiciones de compras cierre de vela rojo sería nuestra principal salida es decir vela verde 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 cierre una vela roja salimos cruce de media inverso salimos cruce del TDI inverso salimos BB Squeeze rojo salimos ADX griso rojo salimos o un beneficio adecuado de la operación ahora vamos con las reglas de salida para ventas cierre de la vela verde es decir vela roja 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 sale una verde al cierre salimos al cierre cruce de media inverso cruce del TDI inverso BB Squeeze rojo ADX gris o verde beneficio adecuado ahora vamos con los stop loss vamos definiendo todas las reglas condiciones en compras stop loss por debajo de la última vela roja stop loss en venta stop loss por encima de la vela verde esto está bastante claro y bastante sencillo ahora vamos con los ejemplos nos vamos a hacer un pequeño zoom para ver los ejemplos y ahí tenemos un ejemplo en la primera imagen estamos viendo en esta imagen o si no podemos coger el PDF que quizá lo podamos ver un poquito mejor la calidad de la imagen vamos a verla aquí vamos con esto creo que esto no sé si se puede ocultar déjame verlo no se puede ocultar tenemos esta primera imagen que está ocurriendo aquí tenemos el cruce la vela cierra por debajo que está ocurriendo en este sentido en este sentido el TDI vemos el TDI como ya está por debajo del nivel 32 ha salido de las bandas de Bollinger vemos que hubo una pequeña compresión y se encendió el BB Squeeze verde por lo tanto BB Squeeze verde ADX rojo TDI por debajo del nivel 50 vemos que está por debajo de la Market Base tenemos el cruce con lo cual esto significa que hay un gran momentum y tendencia bajista en este caso vendemos en esta vela de aquí y cuando vemos la primera vela verde salimos de la operación y recogemos todos estos pips muy parecido y muy similar a Trading Made Easy vamos en el caso de las compras en este caso vemos como ya tenemos la señal del cruce de las medias ahora falta el resto de señales en este caso no nos había hecho el cruce de las medias no teníamos una ADX verde en este caso en el momento en que se enciende en verde empezamos a chequear todas las condiciones que necesitamos para las compras en este caso el TDI sale de las bandas de Bollinger por encima del nivel 50 por encima de la Market Line rompiendo las bandas de Bollinger indica gran volatilidad tendencia alcista verde BB Squeeze cruce tenemos compras en este caso en este caso vemos que aquí aparecen unas pequeñas velitas rojas tal pum 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 pero mirad el pedazo de subidón que nos pega aquí en este caso muy bien chicos aquí tenemos otro caso de ventas otro ejemplo más vemos como tenemos el cierre del cruce cierre de la vela vemos que aquí tenemos todos los BB Squeeze en rojo todavía no podemos entrar porque significa que hay un proceso de distribución del precio y no está confirmado por el BB Squeeze en el momento que sale verde se nos activa la DX vemos que el TDI sale de las bandas de Bollinger por el nivel 32 no significa que vaya a girarse inmediatamente ¿vale? y en este caso tenemos aquí y cerraríamos en este punto de aquí ahora observar el caso opuesto que aquí no lo he indicado pero aquí tendríamos un caso de compras observar que esto sería una potenciada porque respecto al RSI en este punto de aquí a este punto de aquí encontramos una divergencia por lo tanto aquí tenemos todo rojo en cuanto se produce el cruce y se activa la línea verde tendríamos una compra en este punto de aquí y vemos luego toda la subida que se pega este activo en este caso volvemos a tener lo mismo otro nivel de compras mismas reglas de entrada otra vez entramos aquí stop loss aquí debajo take profit hasta este punto de aquí así pues tenemos aquí un precio en rango en temporalidades mayores y si vemos aquí no operable como podemos ver no es operable porque tenemos el alien el bebe squeeze alien lo tenemos en rojo pero en cambio en todas estas líneas rojas verdes rojas verdes rojas verdes rojas verdes sí que tenemos entrada podemos luego verlo con tranquilidad y podemos ir viendo cómo se han producido las entradas y podemos ver que aquí no estaba validado porque el precio estaba en un rango nos lo indicaba el indicador de las bandas de Bollinger líneas negras son las salidas como hemos indicado rojo ventas negras salidas y si hacemos todo el análisis podemos ver que aquí nos hubieran proporcionado esta cantidad de pips a pesar de que esté activo estamos viendo en cuatro horas y en un marco diario general podría ser un precio totalmente en rango y aún así la estrategia es efectiva así que recordar dar un like a este vídeo por supuesto chicos darle un buen like a este vídeo suscribiros si no estáis suscritos chicos ahora mismo voy a activar la campanita para las notificaciones y ahora sí vamos a verlo en la acción del precio y en vivo cómo se realizaría bueno en vivo no estamos en domingo y el mercado está cerrado pero vamos a ver por ejemplo el activo del libra dólar en cuatro horas vamos a ver el tipo de señales que nos habría proporcionado en este caso vamos a tomar esta primera vamos a ver qué está ocurriendo aquí la vamos a coger y la vamos a poner en color verde primero porque nos estaría primero indicando el cruce color verde y en este caso si observáis sí en este caso sí que tendríamos una no no tendríamos entrada fijaros tenemos el teddy cruzando por encima market line por encima de 50 bebesquiz en verde pero que nos falta aquí el verde en el ADX así por lo tanto vamos a la siguiente señal vamos aquí a partir de que nos sale esa flechita vamos a evaluar qué está ocurriendo y aquí sí que lo tenemos bastante claro la entrada por lo tanto aquí marcaríamos veríamos el teddy cruzando el nivel 50 la market line cruce la línea roja ADX en rojo bebesquiz en verde señal por lo tanto aquí tendríamos una entrada en este caso lo tendríamos en esta zona de aquí dejarme si a ver lo puedo marcar bien dejarme un momentito draw y en este caso sería una entrada por aquí por aquí por aquí en este punto de aquí aproximadamente más o menos no me dejaría no me dejaría ponerlo con este indicador pero vamos a marcarlo estaría aquí nuestro punto de entrada nuestro stop loss sería por encima de la última vela roja que sería esta de aquí por lo tanto sería aquí nuestra zona de stop loss y nuestro take profit hasta que apareciera la primera vela verde en este caso que sería a partir de aquí aproximadamente el ratio es algo más que 1-1 como podemos ver pero fijaros podríamos haber dejado un poquito más nuestra operación vemos que aparece esta vela verde podríamos nosotros simplemente en este punto si no este es nuestro punto de entrada como podemos ver aquí cogemos y corremos un poquito nuestro stop profit y veríamos que todavía podríamos aprovechar un poquito más nuestra tendencia fijaros como podríamos aún un poquito más estirar un poquito más esta operación baja un poquito más vemos que baja un poco más la corremos y aquí sí que ya nos estaría dando nuestro nuestro stop profit en este caso perfecto vamos a quitar esto esta sería nuestra operación vamos con la siguiente aquí tenemos una en verde vamos a ver qué está ocurriendo en verde vamos allá muy bien vamos a empezar a ver qué ocurre cruce TDI correcto no ADX no BB squeeze no es correcto nos ha filtrado todo este proceso de como estáis viendo de distribución que hace el precio nos queda filtrado mediante los indicadores es un proceso de distribución pero ojo y cuidado que aquí tenemos de nuevo una señal roja vamos a ver qué está ocurriendo cambiamos el color y empezamos a analizar qué es lo que ocurre tenemos el cruce el TDI vemos que ha cruzado en este caso cruzaría la market line en este punto de aquí aproximadamente BB squeeze ADX vemos que todo queda cruzado así pues tendríamos nuestra operación quedaría nuestro stop loss aquí en este punto de aquí aproximadamente dejarme que lo marque porque este venía por aquí ahora tenemos esta operación de aquí y ahora vamos a marcar con el otro hasta donde nos llegaría pues esta operación en este caso sería un poquito más cortita nos quedaría por esta zona de aquí aproximadamente sería una operación prácticamente una a uno muy cortita sería esta operación pero en profit bastante bien filtrada y bastante adecuada ¿vale? aquí tenemos el modo multi time frame recordar y en este caso pues solo nos quedaría ver ahora esperar qué hace el precio para poder ejecutar nuestra siguiente operación en este caso serían las operaciones de venta este es uno de los ejemplos chicos vamos con el siguiente ejemplo muy bien chicos vamos con otro activo vamos en esta ocasión con un gráfico diario ya digo que recomiendo siempre los gráficos de cuatro horas y diarios y aquí tenemos muchas señales vamos a ver qué estaba ocurriendo con cada una de las señales qué estaba ocurriendo en este un gráfico muy normal podemos ver la primera de las señales vamos a ver esta de aquí esta de aquí que es lo que estaba ocurriendo vamos a señalizarla en color verde y empezamos a evaluar todo lo que ocurre vamos allá muy bien primer punto en donde nos aparece señal de entrada vamos a ver todo para arriba TDI ADX BBSquiz lo tenemos absolutamente todo así que vamos a poner nuestro punto de entrada nuestro stop loss en este punto de aquí marcamos nuestro stop loss y marcamos hasta nuestro take profit por ejemplo nuestra primera salida sería esta de aquí este punto de aquí bueno tenemos allí nuestra primera señal por ejemplo vamos allá ahí tendríamos nuestra primera operación vamos a la siguiente roja vemos cómo aparece aquí la señal roja pero qué ocurre BBSquiz en rojo como podemos ver cuando se activa la siguiente la cual tendríamos una entrada en ventas en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre aquí lo tenemos vamos a colocar nuestros stop loss sería por encima de la última vela verde punto de entrada y como vemos rápidamente nos sacaría de mercado esta operación vemos que rápidamente esto se vuelve en este caso vemos tu 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 gris tenemos que salir de la operación por lo tanto nos hubiera quedado aquí una operación muy corta que prácticamente tendríamos que haber salido del mercado casi de forma inmediata vamos con la siguiente operación verde estamos aquí ahí la tenemos marcamos muy bien qué ocurre aquí rojo no hay señal no hay señal no hay señal no hay señal cuando se produce la señal aquí aquí se activa el BB squeeze por lo tanto aquí sí que tenemos una operación debajo del punto rojo aquí y ahora tendríamos hasta esta velita roja o en este caso como podemos ver hasta que aparece esta gris salimos de la operación muy cortita nos da unos poquitos pips muy poquitos pips y como podemos ver de nuevo aquí aquí sí que nos daría de nuevo otra entrada muy similar por encima de la última vela verde que sería esta una operación muy cortita ¿vale? que se activa esto estaría activado así que ¿dónde tendríamos que salir de la operación? aquí aquí ya tendríamos que salir de la operación se sería una operación prácticamente en break even prácticamente esta operación como podemos ver prácticamente break even vamos a la siguiente en este caso sería esta rojo 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 así que nada nada no hacemos nada rojo 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 pero aquí tenemos verde y ¿qué empieza a ocurrir aquí? ahora sí tenemos todo en verde cruce tenemos todo activado y así que vamos con esta operación nuestros toblos aquí punto de entrada aquí ¿dónde tendríamos que salir aproximadamente? pues por ejemplo en la zona gris en este punto de aquí así que tendríamos que salir en ese punto de ahí sería uno de los motivos de salida y en este caso sí que tenemos que salir de la operación porque así lo dicen las reglas perdonad que lo voy a poner en el color verde ahí lo tenemos exactamente ahí es donde tendríamos que salir de nuestra operación ahora vamos con la siguiente que sería esta de aquí y vemos que aquí sí que se nos activa perfectamente aquí sí creo que lo vamos a poder marcar bastante bien vamos a marcarlo aquí tenemos el punto de entrada nuestros toblos estaría por aquí y de momento estaríamos dentro de la operación seguiríamos dentro de la operación ahí seguiríamos dentro de esta operación aquí ¿vale? así que aquí sería nuestro trade y nuestra operación vemos como bueno un par de ejemplos de la estrategia vemos como aquí nos ha podido proporcionar alrededor de unos poquitos pips unos bueno poquitos 400 puntos aquí prácticamente en break even aquí prácticamente en break even 170 puntos porque es un gráfico diario esto sí prácticamente break even ni lo contemos esta sí que va a ser una buena operación 590 puntos casi 600 y aquí estaríamos aún dentro con 400 puntos a favor como podéis ver es una estrategia increíblemente increíblemente sencilla sencilla en la cual no os tenéis que complicar iros a gráficos diarios y de 4 horas y os aseguro que os va a funcionar muy bien esta estrategia es muy limpia tenéis un gráfico bastante sencillo bastante limpio de utilizar muy sencilla reglas de entrada reglas de salida definidas pocos indicadores y como podéis ver lo tenéis todo muy bien pautado así que chicos esta estrategia no merece más explicación es una evolución mayor de la Trading Made Easy en donde podéis ver que se le ha añadido unos pequeños tips con Nihilis unos pequeños tips de Alien y un poquito de aprovechamiento también en cuanto al TDI Angleator que nos puede dar pues ciertas pistas a nivel multi-time frame que nos puede ir muy bien si estamos operando en gráficos diarios y 4 horas que más está ocurriendo en las temporalidades inferiores recordad que si queréis saber cómo funciona el TDI Angleator o lo vais a tener aquí en uno de estos enlaces o pasaros por la página web y mirad la estrategia de David Pivots porque es fabulosa merece mucho la pena verla la verdad que esta estrategia parece así a simple vista muy sencilla pero me ha llevado mucho tiempo muchos meses prácticamente año y medio elaborarla y no solo año y medio elaborarla sino el probar todas otras otras estrategias que funcionen que vayan bien y todo esto transmitirlo y trasladarlo a una estrategia todavía más simplificada más filtrada más sencilla y muy bien estipulada las pautas de entrada de salida stop loss y take profit muy sencillo aquí habéis tenido un ejemplo os recomiendo mucho utilizarla utilizarla por supuesto primero en demo un par de semanitas un mes no merece más práctica esta estrategia porque es que no no tiene más es de esas estrategias sota caballo rey muy sencillitas y me gustaría que una vez las probéis os paséis por este vídeo y por favor dejad los comentarios que así de esta forma otros usuarios otros traders podrán ver y a ver si os ha funcionado esta estrategia y comparar con otros traders yo la he probado y funciona muy bien muy muy bien funciona mejor de lo que esperaba así que chicos os lo recomiendo vais a tener la descarga aquí debajo en la descripción que os llevará a la página web y como siempre no olvidéis darle un buen like a este vídeo suscribiros si no estáis suscritos para nuevas para nuevas estrategias señales y todo lo que os gusta y las notificaciones para que os avise youtube de todo lo que estamos anunciando a ver si chicos espero que os haya gustado y nos vemos la próxima un besote y feliz trading hasta ahora chao chao chico